Este año no voy a parar de celebrar Este año no voy a parar de disfrutar Este año no voy a parar de celebrar Este año me la paso gozando Este año voy a pasar celebrando Hola Che Celebremos Este año no voy a parar de celebrar Este año no voy a parar de disfrutar Este año no voy a parar de celebrar Este año me la paso gozando Este año voy a pasar celebrando Y vamos a pasarla Juntos, juntos Y vamos a celebrar Juntos, juntos Y vamos a celebrar Juntos, juntos Y vamos a disfrutar Una celebración mundial Una celebración mundial Celebremos, celebremos Por un año fenomenal Celebremos, celebremos Celebremos toda la vida Celebremos, celebremos Celebrar que estamos con vida Celebremos, celebremos Este año es el día de hoy, celebremos Este año no voy a parar de disfrutar Este año no voy a parar de celebrar Juntos, juntos, juntos Y vamos a celebrar Y vamos a disfrutar Una celebración mundial Celebremos, celebremos Por un año fenomenal Celebremos, celebremos Celebremos toda la vida Celebremos, celebremos Celebrar que estamos con vida Celebremos, celebremos Vamos todos a celebrar Que esto apenas va a comenzar No dejemos de disfrutar De divertirnos y gozar Vamos todos arriba de San Palma Celebremos con todo el alma Celebremos toda la vida Celebrar que estamos con vida Este año no voy a parar De celebrar Este año no voy a parar De disfrutar Este año no voy a parar De celebrar Este año me la paso gozando Este año vamos a estar celebrando Y vamos a pasarla Juntos, juntos Y vamos a celebrar Juntos, juntos Y vamos a celebrar Juntos, juntos Y vamos a disfrutar Una celebración mundial Celebremos, celebremos Por un año fenomenal Celebremos, celebremos Celebremos toda la vida Celebremos, celebremos Celebrar que estamos con vida Este año no voy a parar De celebrar Este año no voy a parar De disfrutar Este año no voy a parar De celebrar Este año me la paso gozando Este año voy a estar celebrando Hey, 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 hey Gracias.